¿Cómo se fue la cadena? Ah, güey, me mojaste. 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 Ah, güey. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esa es la ventana, mira. Esa es? Sí, es la ventana. Ahí está un barandale, ahí se asuma uno por arriba, hay unas escaleras. Sí, es la ventana. Sí. Ahora vamos por aquel lado. ¿Ya se pasó, Sebas? ¿Ya se pasó, Sebas y Laura? Sí, en el otro lado. 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 Lo bueno es que me sigo a... Ahí está ahí. Ahí donde quiera hace colinas. Ahí está ahí. Sí. Le damos el puente para pasar de aquel lado. ¿Eh? ¿Eh? Ah, tira. Yo quiero paventarlo así. Mejor te vas, mejor te vas a la porra. Y para. ¿Para seguir conmigo? ¿Para qué? ¡Suscríbete! 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 Perfecto. Toda la sierra con tu cara. Son Víctor, venga para ti. 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 Más raro que he visto brillando es lo que es. Sí, ni ustedes se la queden agarrados de la mano.